Yo creo que los momentos son únicos, que no se vuelven a repetir jamás. ¿Te has dado cuenta que hay momentos extremos en la vida que te hacen recordar todo? Dicen que cuando estás a punto de morir, en ese último respiro, ves toda tu vida pasar en segundos. ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero que contraten a unos mercenarios. Nos vamos a encontrar en la escena del crimen. No quiero periodistas, no quiero policías. Carlos fue uno de los nuestros. ¿Se entiende? Copiado y enviando refuerzos. Ponte el cinturón, vamos. ¿Quién? ¿Quién? Ok, ahí estaremos. Ya, chao. ¿Qué se hace? El cliente de siempre, guán. Así que entra a comerte esa guán y un guán. Este guán trabajaba a los tiras. Pero esa guán nos llamaron. Estos guán no quieren ratis matando a el ratis, guán. Estos guán no quieren rat Saquid. ¡Eres quien está! Estos guán duros. Estos guán duros. Estos guán duros. Estos guán duros. Orca, parrilla, buen trefo. Ustedes van a entrar por ese flanco. ¿Entendido? Escúchenme, no lo necesito vivir, ¿ya? Así es que me paren a matar. ¿Entiendes? ¿No? ¿Viste? ¿Verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Se te agusta huevo en la chucha! ¡Vamos, huevo! ¡Se cagas de marido! ¡Vamos huevo! ¡Vamos! ¡Vamos, huevo! ¡Vamos! ¡Síguelo! ¡Para ahí está! ¡Se escucha su madre! ¡Para! ¡Para! ¡Ahora! ¡Para! ¡Para! ¡Ahora! ¡Más más bien! ¡Para! ¡Ahora! ¡Más más atréas adhacabrá! ¡Para! ¡No ! ¡Más ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Paren, paren, paren acá! Que no entre nadie. ¡Arriba! ¡Nadie! ¡Carlos! Escuchame, voy a entrar y no voy a disparar. Esto es lo que tú digas, lo digas. Escuchaste, Carlos, no voy a disparar. Esto tiene que terminar ahora. ¿Tú crees que yo pienso que vienen para arrestarme? No escucho ni un ruido, weón. Esta weón me huele raro. Hay que matar a este conche de su madre, weón. ¡Entremos! Vamos. No, 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 escúchame, escúchame, escúchame. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí te quería pillar, conche de su madre! ¡Aquí está el conche de su madre! ¡Vamos más que el arma! ¡Esto no tiene por qué terminar así! ¡Recha, Juan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A nosotros no nos pagas para andar manicoleando! ¡A nosotros no nos pagas para echarnos estos hueones! ¡Cuentrejo, María, bajen el arma! ¡En su lado no nos pagas la salva! Como te dije... Esto se termina ahora. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!